Hola amigos de YouTube, yo soy Gramac1946 En este nuevo video vamos a aprender como descargar e instalar World of Warcraft, Rage of the Lynch King Para poderlo jugar online y de manera gratuita Lo primero que tenemos que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción del video Y vamos a ver esta página Lo primero que tenemos que hacer es irnos a descargas, que está en la parte derecha de la pantalla Y vamos a ver una serie de instrucciones la cual nos sirve para instalar el juego Si queremos podemos ir leyendo despacio y que nos aclaren mejor O para agilizarlo voy a hacer de una vez ya como yo lo digo, yo lo hago Entonces vamos a irnos a este link que está acá que dice descarga e instarga según el idioma en el que desea escuchar las voces del juego Si lo desean en español de España o español de México Le dan clic a este link Y automáticamente se les empezará a descargar como pueden observar acá abajo Y una vez termine la descarga Les aparecerá un archivo como este Que tengo acá Este Vamos a ejecutarlo Vamos a ejecutarlo como administrador Y nos aparecerá este instalador que podemos ver aquí Aquí nos salen una serie de juegos que dice World Warcraft, World Warcraft The World Crusade Y World Warcraft Crash of the Lynch King Que es el que vamos a instalar Entonces le damos clic en este Y le vamos a aceptar Una vez le debemos aceptar se nos empezará a cargar el instalador del juego Que es este Como podemos observar Esta este instalador Dice instalar, le llame, manual asistencia o salir Vamos a darle donde dice instalar Para que nos comience a ejecutar el juego Y acá nos dice elegir idiomas, inglés o español Ya por default está en español Entonces le damos ok Y aquí nos dice acuerdo de licencia de usuario final Lo que vamos a hacer es esperar a que cargue Y vamos a bajar esto si queremos leerlo Y si no saltarlo Bajamos todo Y dice que si estás de acuerdo con las condiciones le vamos a aceptar Una vez le debemos aceptar Nos empezará a cargar ya la descarga y la instalación del juego Como es Nos pide que en que carpeta deseamos instalarlo Yo lo dejaré por default Ya si ustedes quieren cambiarlo Ahí están las opciones Le dan aceptar Y como pueden ver acá nos empezará a crear un acceso directo Que es para la página y el juego Y aquí abajo Acá arriba nos dice instalando Y está calculando el tamaño de la descarga y la instalación Y acá abajo más o menos nos cuenta la historia del juego Si podemos ir saltándola según vayamos leyendo Y si no ella pasa sola Ya es como ustedes quieran Para entretenerse mientras van descargando e instalando el juego Y mientras se está pasando esto Vamos a irnos nuevamente a la página De la descarga donde descargamos el juego Y aquí podemos observar Que más abajo nos dice actualización a la versión permitida Entonces lo que vamos a hacer es descargar cada uno de estos ocho parches Como podemos observar aquí Vamos a descargarlos todos Si queremos podemos organizarlos en una carpeta aparte Como yo lo hice Entonces lo único que tienen que hacer Es darle aquí donde dice descargar Por ejemplo a este primer parche Le dan descargar Y nos va a llevar a una nueva página Que es de donde vamos a descargar el parche Esperamos a que cargue Y nos lleva a esta página Que como podemos observar Nos muestra una serie de banderitas Entonces nosotros vamos a elegir La de México Que es la versión a la que nosotros Vamos a parchar el juego Entonces le damos click Según el idioma en el que hayan elegido Si es de España o de México Entonces le dan click Y ahí ya empieza a descargar Entonces tienen que descargar los ocho parches Y si quieren pueden organizarlos En una carpeta Como yo lo hice Una carpeta Así como yo lo hice Que dice acá Parches Miren Observen Entonces si la abrimos Podemos observar Como vienen todos los parches Así Así vienen todos los parches Quedan al momento de descargarlos Y esto va después de que Ya nos descargue Instale el juego Entonces vamos a dejarlo ahí Y esperamos a que Nos siga descargando Instalando el juego Espírate La espécie La espécie La espécie dürfen La espécie La espécie La espécie Bueno y ya como podemos observar Aquí ya nos Termino de instalar ya el juego completamente Y lo siguiente Es por ejemplo aquí dice Queremos jugar a Warcraft, Rage of the Lynch King o modificar tu cuenta Entonces vamos a darle jugar a Warcraft, Rage of the Lynch Y si se ha descargado una versión actualizada del programa de inicio y sus herramientas Le vamos a dar a aceptar Vamos a Esperar que nos cargue otra vez Y nos saldrá este actualizador Vamos a cerrarlo, no vamos a dejar que se complete Vamos a cerrarlo, a cancelarlo Completamente Y ahora ya vamos a irnos a buscar los parches Que podemos observar aquí Cada uno de los parches Y tenemos que instalarlos en el siguiente orden Que dice aquí Como podemos observar aquí nos dice De la versión 3.x.x a la 3.02 2.0 Entonces que es esta Primero instalamos esta Luego instalamos esta Luego esta, 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 esta Siguiendo el orden que nos dice aquí Al terminar de instalar cada parche Se nos abrirá una actualización También la vamos a cerrar No, lo único que tenemos que hacer es Esperar a que se actualice Les voy a mostrar un ejemplo Vamos a ejecutar El primer parche que es este Vamos a esperar un poco Nos saldrá que si queremos ejecutarlo Le vamos a ejecutar Si no le sale pues Lo empezará a parchar ya De una No, no hay inconveniente Y le saldrá acá El, el idioma en el que desean Leer esto Le dan español si quieren Pueden leerlo Y aquí empezará a parcharlo Una vez termine de parchar Termine el 100% El automáticamente se cambia nuevamente Al, al bienvenido del juego Y empezará a parchar nuevamente Otra vez Así que La, el, el parche que debemos Dejar que se cargue completamente Es este Es solo los parches que ejecutamos desde aquí Solo estos Una vez terminen estos Se abren nuevamente otros Pero el segundo parche No se abre Porque si no Eh, arruinaríamos el, el juego Entonces Yo no voy a parcharlo Porque ya, ya lo tengo parchado A mi me sale un error Y lo siguiente por hacer Como dicen las instrucciones aquí Una vez después de instalar todo esto Vamos acá donde dice Configuraciones finales Para las configuraciones finales Tenemos que Cambiar esto que dice Cambie, cambie su real mix Vamos a darle click Y aquí dice Diríjase al directorio De instalación del juego Y abra la carpeta Data Vamos a A ir a buscar Donde instalamos nosotros El juego Ya si queremos Podemos cerrar esta carpeta Después de que instalemos los Los parches Y ya tengamos nuestro juego parchado No lo vamos a ejecutar Este archivo que está acá No lo vamos a ejecutar Si no vamos a seguir las instrucciones Vamos a irnos A donde tenemos instalado el juego Vamos al disco local C Vamos a buscar la carpeta Buscamos Que es Esta creo Acceso al público Games World of Warcraft Y aquí como podemos observar Está Donde instalamos nuestro juego Vamos a irnos a la carpeta Data Y como dicen las instrucciones Vamos a Aquí donde dice Esta A su vez contendrá Otras subcarpetas Con nombres De iniciales De idiomas Como En USA SS Etc Ingrese en cada una de ellas En busca del archivo Realmeets Punto W TF Ábralos con un editor De texto convencional Como el blog de notas Y reemplace todo Todo su contenido Por esta línea Entonces vamos a copiar Esta línea Que dice acá Control C Y vamos a irnos a esta Que nos dice Es MX Y vamos a buscar La que diga Realmeet Vamos a abrir esta Que es la Realmeet Y quitamos todo esto Y lo cambiamos Solamente por Por este archivo Que nos dice ahí Esta letra Vamos a darle cerrar Y vamos a darle Donde dice Guardar Recuerden que Eso solo se copia En el que dice Realmeet Lo copian acá Y lo cierran Y lo guardan Una vez hecho eso Vamos atrás Y vamos a eliminar Este acceso directo Que está acá Vamos a eliminarlo Vamos a darle sí Y este que dice Wow Acá abajo Vamos a copiarlo O crear un acceso directo Y pasarlo Aquí a nuestro Directorio Ya podemos cerrar Esta carpeta Si queremos Ya Como dice acá Guarda y cierre Los archivos Vamos atrás Y lo siguiente Ya sería Crear nuestra cuenta Que le podemos dar Click aquí En el link Aquí vamos a darle Aceptar Aquí donde dice Nuestra nombre Nombre de cuenta Vamos a elegir El nombre con el que Querramos Entrar al juego Normalmente Aquí nuestro Correo electrónico Y aquí vamos a copiar Lo que dice acá Hay que tener Mucha paciencia En esto Y una vez Hecho esto Le vamos a registrar Y nos enviará La clave Y el Y el nombre de usuario A nuestro Correo electrónico Y con esos datos Que nos envían Al correo electrónico Al Hotmail O el Yahoo Según Y al que ustedes tengan Con esos datos Que nos envían ahí Es que vamos a ingresar Al juego Entonces ya podemos Si queremos Cerrar esta página Y vamos a ingresar Desde acá Donde dice Go Acceso Directo Y una vez Ya Lo hayamos Abierto De acá Entonces Nos Nos pedirá Unas condiciones Las vamos a aceptar Y nos pedirá Los datos Que es el Nombre de usuario Y la contraseña Que nos enviaron Al Al correo electrónico Y ya Lo que queda Es Jugarlo Y eso es todo Por este Video tutorial No se les olvide Comentar y suscribirse Y hasta la próxima Hijo mío El día que naciste Hasta los bosques Del orderón Susurraron tu nombre Arthas Jugarlo ¡Jugarlo nurturing! Tudo Jugarlo Jugarlo Hijo, observé con orgullo como te convertías en un arma de rectitud. Recuerda, nuestro linaje siempre ha gobernado con sabiduría y fuerza. Y sé que mostrarás moderación en el ejercicio de tu gran poder. ¡Suscríbete al canal! La verdadera victoria, hijo mío, es saber conmover el corazón de tu pueblo. ¡No! Te digo esto, porque cuando mis días lleguen a su fin, tú serás el rey.